Hola Pica, me llamo Sebastián, vivo en Buenos Aires y me dedico a la danza. Hola Pica, me llamo Abril, vivo en Buenos Aires y toco el saxofón. Yo me dedico a la danza desde más o menos los 13 años, que pude empezar a bailar. Y pues el año pasado se presentó una audición para venirme acá de la Fundación Julio Boca. Audicioné y ese mismo día nos dijeron que habíamos ganado la beca y todo eso. Y no me la pensé ni dos veces para venir acá y empezarme a formar acá. Yo soy de La Paz, me vine el 2015. Todo, ha sido un choque cultural muy grande, sentir que todo era tan grande. Aparte de vivir acá al lado de la 9 de Julio, que es la avenida más grande del mundo, la más ancha. O sea, sentirte que eres tan pequeña, era todo un choque. Como los departamentos en Buenos Aires son todos muy pequeños y estamos uno sobre el otro en muchos bloques grandes, para mantener una buena convivencia con los vecinos tuve que aislar mi cuarto. Y bueno, encontré estos maples que eran de distintos colores y dije, bueno, creo que puedo hacer algo artístico. Entonces aquí estamos con mi pared de maples. Mi día comienza más o menos a las 6 de la mañana. Empiezo a entrenar, salgo a correr, preparo mi comida, preparo el desayuno, el almuerzo. Bueno, para moverse principalmente sí o sí, tienes que tener esta tarjeta. Sí o sí. Si no, esto no te puedes mover a ningún lado, no puedes pagar acá en efectivo. Lo que más me gusta de vivir acá, primero, son las oportunidades que hay en el ámbito del arte. En todo lo que es relacionado al arte, acá hay mucha oportunidad. Traté de tener mucho cuidado en que no se me pegue el modo de hablar porteño, que es muy fuerte. Pero después de tanto tiempo, sobre todo dos años de irme a Bolivia, se me fueron pegando esto de bancatela o de dale. Cuando te dicen, en lugar de decir ya, tú dices dale. Y pues se extrañan un montón de cosas. Primero, obviamente a la familia. Siempre se va a extrañar obviamente a la familia, sobre todo a mi mamá. Y por otra parte, algo que también extraño muchísimo es la comida. Otra cosa también que es la que extraño mucho, 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 es el cariño de la gente de allá. La gente de allá de Bolivia es mucho más cariñosa que acá. O por lo menos eso he notado yo. Digamos, sobre todo extraño a la señora, a la casera que tenía, así que me vendía los trancapechos, digamos, en Cochabamba, que me hablaba así de papito, de rey. Si quieren estudiar algo relacionado con el arte, es, primero, que es algo muy sacrificado. Te va a quitar muchas horas de sueño. Pero a cambio de todo, eso tiene su recompensa. Tiene muchas cosas lindas, te aporta mucho, te hace crecer mucho. Arriesguense. Es lo que yo he hecho. Arriesgar, salir de la zona de confort es algo muy duro, pero es muy necesario hacerlo para madurar. Cuando vine acá, todo el mundo me decía, uy, eres boliviana, tócate algo boliviano. Escuchaba otro tipo de música, fue complicado para mí. Luego, en búsqueda de trabajo, toco en orquestas sinfónicas, qué sé yo, me di cuenta de que tenía un espacio muy grande en la música de banda boliviana. Desde mi posición, hizo que tocar en orquestas o tocar en estos espacios que tienen mucha legitimidad o son muy reconocidos, no sea rentable. Entonces, mi entrada económica más grande es tocando en banda y haciendo esta música. Entonces, toco salsa. Estoy tocando Sky en una banda muy linda que se llama Para People. Es increíble la banda, súper recomendable. Y en todo lo que puedo, toco con un amigo, unos amigos que hacemos funky. Y un consejo que les doy es que sean siempre fieles a ustedes mismos. Y si saben que algo les gusta, vayan por ellos.